Las intensas lluvias que han caído de forma continua por casi 12 horas en la capital de Michoacán ocasionaron inundaciones y encharcamientos en unas 30 colonias y avenidas. Personal de Protección Civil Estatal y Municipal, así como de la Cruz Roja trabajan desde las primeras horas en la evacuación de familias que resultaron afectadas con las inundaciones. Los puntos con mayores afectaciones se ubican al poniente de Morelia, en la zona de Tres Puentes, Colonia Carlos Salazar, donde el nivel del río subió y el agua inundó las calles y avenidas circundantes, como la Michoacán, además de algunas colonias ubicadas en la avenida Periodismo, donde el río también se desbordó y el agua inundó algunos domicilios. En este punto, el tránsito vehicular está afectado al no haber paso desde la avenida Siervo de la Nación hacia Periodismo. La Secretaría de Educación en el Estado informó que se suspendieron labores en las oficinas centrales de la dependencia para hacer limpieza y por ello instruyó el titular Alberto Frutti Solís a las escuelas de nivel básico que no pudieran dar clases por las inundaciones a cerrar sus puertas. Los estragos de la tormenta tropical Vicente ya registran en la mayor parte de Michoacán, según el reporte del Servicio Meteorológico. Ojalá que las autoridades ayuden a los damnificados de manera oportuna. Yo soy Charito Luz, y te agradezco mucho haber visto este vídeo. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita, para que te sigan llegando mis vídeos.